Mira, hace un mes más o menos que no llega el agua directamente. No llega el agua, a las 3 de la mañana hay agua, un hilito, cargamos un balde, no se llena casi nada. Y así estamos hace varios veranos también. Yo tengo a mi mamá, yo me voy a estar a ver 3, a traer botellas de agua, aunque sea tachos de agua, para estar todo, por lo menos un día, y eso pasa todas las mañanas, todas las mañanas me voy a buscar agua. Y vengo acá y a la noche trato de juntar lo que más pueda para el baño, más que todo. Porque encima el agua que está llegando acá no está bien, porque yo el otro día encontré unos gusanos transparentes casi. Entonces tengo que hacer, vi el agua si es que junto acá. Pero lo que más hago siempre es ir a buscar agua de la casa de mi mamá. Todos los días vos te levantás temprano, ¿cuántas botellas o cómo hacés para ir y traer agua? Yo en un cajoncito junto por lo menos 8 o 9 botellas, y eso es lo que voy a traer, aparte traigo unos tachos, 2 tachos de agua. ¿Y esas 8 o 9 botellas para qué alcanzan? Alcanzan para lavar los platos, del día anterior, no sé, somos 4 en mi casa, juntamos 4 platos a la mañana y 4 platos a la noche. Y eso es lo único que lavamos, y lavo un poco los guardapolvos de vez en cuando, y no alcanza para más. Porque por lavar el piso no puedo, lavar la cocina no puedo. Entonces, cuando a hoy, mira que ha llovido, hoy hay agua. No en la gran presión, porque el tanque no va a cargar. Pero por lo menos lo que me alcanza a mí, hoy estoy juntando de agua, va a ser para lavar la ropa de toda la semana que vengo ya acumulando ropa. Bueno, y por acá también, otra de las vecinas, que me imagino porque hay chicos chicos que viven en el barrio, y también es una situación sumamente difícil. Sí, la verdad que son demasiados chicos que viven en el barrio, todos son de 5 para abajo, y la gran mayoría están en la misma situación. Son personas de que, ponerle el tanque está a un piso nada más, no llega el agua, es un hilo. Yo estoy más abajo que acá de Rocío, ella está acá adelante, y eso es que está adelante. Yo estoy en el fondo, que en el fondo tampoco, si a ella no le llega agua, imagínate que a mí menos, ¿me entiendes? Yo tengo cuatro chicos, todos van al colegio, es cosa de todos los días, ir a traer agua, ella va hasta B2, yo a veces voy a B3, yo voy hasta B2, que está mi mamá. Nos vamos a traer agua, traemos, y es como ella dice, es algo cotidiano, de todos los días, ir, traer, es un va y ven. Las autoridades ni siquiera nos dan respuesta a las notas que presentan desde acá. No nos dicen tampoco que nos van a traer un medidor de agua, por lo menos, para abastecer la zona esta. Son casi 14, 15 manzanas, son varias personas con chicos chiquitos. La vecina en frente mío también tiene cuatro chicos, y ahí está lidiando, que no sabe si la vale la cara, o lava los platos. O sea, es algo, prácticamente estamos olvidados por el mismo gobierno. Sí, el recolector es otro tema. Y ahora los chicos, por ejemplo, que vos me decís, tu familia, ¿cómo hacen cuando, por ejemplo, el agua llega turbia? ¿Han tenido alguna enfermedad a propósito por este problema del agua? La verdad que cuando sale turbia prácticamente no te sirve el agua, porque nosotros no tenemos los medios ni siquiera como para filtrarla, como para limpiarla y poder ocuparla. Así que de última, para lo único que te sirve esa agua es para el baño. Para otra cosa, no te va a servir.